El motorista de esta camioneta blanca tipo Prado resultó herido tras chocar contra la parte trasera de un tractor en la carretera CA13, Tocoa-Zabá, a la altura del puente en la aldea Lérida, municipio de Tocoa. El motorista fue auxiliado por personas que llegaron al lugar y fue enviado a un centro asistencial de la ciudad de Tocoa. Según personas que estaban en el lugar manifestaron a las noticias de Colón que aparentemente el conductor de esta camioneta intentó rebasar al tractor con tan mala suerte que pegó en la parte lateral derecha estrellándose contra el pesado vehículo que resultó dañado en un 70% del tractor y lo resultó con mucho daño.